¿Qué es lo que menos me gusta de la nueva Bicimat? La cesta. La cesta me sigue pareciendo como las últimas del modelo anterior, excesivamente pequeña. Los frenos de tambor. Los frenos de tambor me dan sensación de frenar poco. Y luego la potencia. Desarrolla, yo creo, menos potencia que la anterior. No sé si es porque el motor está puesto en el pedalier en vez de en las ruedas como en la anterior, pero desarrolla menos potencia.